En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Contento de estar en Morelia y abrir este foro, dijo estar Johannes Wittner, director austríaco de la orquesta Johann Strauss de Viena, que inaugurará esta noche en el Teatro Morelos el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez con el concierto sinfónico Música de Salón. Wittner nació en Austria en 1956, estudió dirección de orquesta, violín y musicología. Actualmente ha sido nombrado principal director invitado de la orquesta de conciertos de la BBC en Londres. El músico deleitó a los presentes con dos notas del famoso Vals Danubio. Interprete de la música del legendario Johann Strauss, conocido como el rey del Vals en el siglo XIX, destacó la música como alegre pero también más profunda. La música de Johann Strauss y de sus hermanos Josef y Eduard muchas veces se percibe alegre, pero no solamente tiene ese aspecto, también tiene una parte profunda que lleva las emociones profundas a los... Resaltó que para el espectáculo de esta noche expresará el romanticismo alemán integrado a la música vienesa, pues Johann Strauss se apropió de la música folclórica de los alrededores de Viena. Esta noche vamos a tocar un Vals de Josef Strauss, que yo considero que es el más bonito, no solo de Josef, sino de toda la familia Strauss, y que expresa muy bien cómo integraron el romanticismo alemán a la música vienesa. En punto de las 20 a 30 horas de este jueves, en el Teatro Morelos, el musicólogo de talla internacional Johannes Birner abrirá el festival con un espectacular concierto sinfónico. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.